Muy bien, estamos listos para una entrevista. Nos acompaña el doctor Pedro Angulo, consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Doctor Angulo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Muchísimas gracias por asistir, por supuesto, hace mucho tiempo que no conversábamos y quisiéramos empezar esta entrevista haciendo quizá una pequeña evaluación sobre lo que ha significado el 2017 cuando hablamos de materia electoral en principio, modificaciones a la normativa electoral. Bueno, han habido algunas cosas buenas, no creo que la idea sea negar que se ha trabajado, sé que es difícil probablemente en el Congreso ponerse de acuerdo, pero yo globalmente tendría sí que decir que hay frustración, porque desde muy temprano se empezó por la congresista Patricia Donaire, defendiendo el trabajo de su subcomisión, que para mí es loable, y ella se oponía a transparencia que decían, no va a haber reforma, no va a alcanzar el tiempo, los comicios del 2018 no se van a dar con una nueva reforma electoral muy importante, y lamentablemente habría que decir que es así, porque todos sabíamos a partir de Odebrecht que el principal problema que había que combatir anticipándose era la corrupción. Y ojo, hablamos de una reforma electoral sistemática, que unifique la normativa electoral. Así es, y lo que se han hecho son algunos pedacitos que probablemente no van a prevenir suficientemente el tema de la corrupción, pero que diríamos pues que son avances, son avances, y lo principal es lo que queda por hacer con las miras ya del 2021, ya que no se ha conseguido reformar estrictamente de manera consensuada también, o por lo menos por una mayoría importante, y previendo las cosas que deben impedirse, como es el dinero sucio, se ha hecho la prohibición de cierto margen, por ejemplo el tema de las donaciones, y eso es algo que es positivo, porque es triste que nosotros repitamos lo que existió en la Biblia, ¿no? Vender la primogenitura por un plato de lentejas. La necesidad del día no importa que yo venda el futuro del país, y en ese sentido me parece que es algo positivo, pero lamentablemente no se han hecho otras cosas, por ejemplo el dinero anónimo, que debía de prohibirse según el proyecto de Patricia Donaire, ¿no? Que era algo importante, que las empresas no donen dinero, porque finalmente una empresa que dona dinero pues no es la madre de Calcuta, ¿no? Ellos tienen un interés después de negociar, de crecer, y probablemente de recordar mínimamente el compromiso que asume quien recibe dinero de una empresa, ¿no? Esas cosas debieron de conseguirse. Esperemos que para el 2021 se den. Y que para el 2021, ojo, exista un balance también entre la eficiencia, ¿no? Con la que se maneja el tiempo, por supuesto, y la debida reflexión para cada uno de los cambios. Lo real es que nosotros vemos cómo el Congreso cuando quiere hacer las cosas rápidas, ¿no? O sea, el año pasado se ha visto. O sea, las cosas que se desea sí se hacen de un momento para el otro. Por ejemplo, en este tema de los grupos parlamentarios al interior del Congreso, ¿no? Cuando se dieron cuenta que podían formarse nuevos grupos a partir de los pequeños que habían salido de los grandes, ahí sí rápido se anticiparon para impedir que se pueda hacer. Entonces, el Congreso tiene las capacidades, el Congreso tiene las fortalezas y las habilidades. Lo que no tienen es el deseo. Y llama la atención que quienes están afectados por los temas de Odebrecht, Odebrecht, o sea, no quisieran anticiparse e impedir que el país nuevamente pase por la vergüenza. El Papa ha tenido que comentar que pasa en el Perú, que apenas los presidentes salen y ya les llega un proceso. Eso no es nada simpático y está en las manos de los congresistas que en el 2021 no volvamos a lo mismo. Y por ello es importante recordar que una reforma electoral es también una reforma política, política, ¿no? Porque no se trata únicamente de promulgar leyes o promulgar modificaciones a la ley, sino de entender que esas leyes son la base para tener una mejor clase política. Claro, porque todos decimos que la democracia es el mejor sistema. Con todos sus defectos en la historia se ha constatado, pero a la democracia hay que fortalecerla. La democracia no es una democracia boba. Si todos nos damos cuenta dónde están los defectos, entonces ahí hay que cubrirnos. Fortalecerla, defenderla, lo hemos visto en las últimas semanas. Así es, y lamentablemente hay muchos congresistas que no lo quieren hacer. Bueno, regresando a lo que va a pasar en este 2018. Tenemos ya, y así se hizo la convocatoria, elecciones regionales y municipales, el 7 de octubre. ¿Cómo vamos para estas elecciones y las modificaciones que se han hecho estrictamente y que van a emplearse en este proceso? Bueno, va a ser una elección muy importante. Son más de 2.000 autoridades las que se van a elegir. El mismo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Ticón, ha dicho que se van a conformar 100 jurados electorales especiales a nivel nacional. Entonces, esto quiere decir la movilización de una gran cantidad de personas. No solamente los jurados, sino también en el OMPE, porque paralelamente tiene que darse una gran movilización de personas. Se requiere presupuesto. Es importante que el Poder Ejecutivo acate la necesidad, los requerimientos del Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, hubiera sido bueno que se adelante ya algunos cambios en los jurados electorales especiales. A mí me ha correspondido, como exfiscal superior, en tres ocasiones estar en jurados electorales especiales. El Jurado Electoral Especial para el Conocimiento del Público se conforma de tres integrantes. Uno viene del Poder Judicial que lo preside, otro es un integrante que viene del Ministerio Público, de la condición de fiscal superior, y el tercero es un ciudadano que es sorteado. Lo cual no está mal, pero podría mejorarse. Las sugerencias, por ejemplo, que se había hecho por parte del Jurado Nacional de Elecciones, es que el tercer ciudadano pueda ser abogado. Eso da una ventaja porque a veces el ciudadano que está entre lo que dice el juez y lo que dice el fiscal se pone un poco desconfiado, hay presiones en los medios, a veces tienen temor. El abogado tiene la ventaja de que conoce leyes, se puede ajustar. Maneja el mismo lenguaje. Así es, y puede ajustarse un poco más mediante lecturas. Hay una preparación que siempre ofrece el Jurado Nacional de Elecciones, una inducción, y en ese sentido cabría y se gana si es que pudieran ser abogados. A mí me parece una idea magnífica, la hemos apoyado. No se va a dar en estas elecciones del 2018. Ojalá que se pudiera dar para el 2021, porque sería una ventaja. Inclusive se había discutido la necesidad de que los jurados electorales especiales fueran permanentes. Así es. Porque la realidad es que ahora con el tema de la revocatoria y los que van a ser elegidos para reemplazar a los revocados, prácticamente las elecciones se hacen a nivel nacional durante todo el año, todos los años. Entonces, sería positivo porque eso genera especialización y porque cuando hay especialización, las personas están con mayor seguridad en los campos en que se desenvuelven, tienen menos temor... Mejor manejo de la información. Así es, y menos temor, digamos, de las discusiones políticas, de la prensa, que a veces lo pone uno contra la pared. Cuando uno tiene argumentos, cuando uno tiene formación, uno responde, finalmente tiene seguridad de lo que está argumentando. Y eso es bueno para la democracia en sí. Entonces, ojalá que sea un punto que se retome. Por supuesto que se retome. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Para el proceso electoral del 2021. Decía usted, doctor Angulo, que es un proceso complejo y por supuesto que lo es. Vamos a recordarle a los televidentes un poco en cifras lo que significan las elecciones regionales y municipales 2018. Estamos hablando de elecciones en 25 regiones, 196 provincias, 1874 distritos, van a sufragar un promedio de 23 millones de peruanos. Van a ver en promedio también un aproximado de 115 mil candidatos para 12 mil 903 cargos. Y por ello que venía el número a colección de un aproximado de 100 jurados electorales especiales. Claro, en realidad, digamos, como democracia, es un avance también el hecho de que cada vez hayan más autoridades que son elegidas, que tienen la confianza en la ciudadanía, que se hace con transparencia, que se hace con participación. En ese sentido, también es una limitante la última ley que se dio para impedir que puedan participar en elecciones regionales y municipales personas que se organizan y que no pertenecen ya a organizaciones ya previamente establecidas. El tiempo que se ha cortado, eso lamentablemente disminuye la participación. Eso no es bueno para la democracia. Pero bueno, son cosas que también se han dado. Y habría que, en todo caso, destacar el tema de que se eliminen las donaciones. Eso creo que sí va a servir a la madurez del ciudadano que entienda que su voto no se vende, entre comillas. Bueno, y por supuesto, esto nos invita a la reflexión de sobreponernos. Si no está la ley aún, para ciertos casos, buscar, investigar, conocer mejor a nuestros candidatos. Definitivamente, ¿no? El tema de los antecedentes, ya es bueno que sean los que participen personas que no tienen ya una condena penal anterior. Lamentablemente, había quienes se lanzaban a pesar de los procesos penales existentes. Y que eran escogidos. Así es. Entonces, eso es un avance. Esperemos que se consigan otros avances, aunque ya ahora no se va a poder para estas elecciones del 2018, ¿no? Hay que pensar en el 2021 y las reformas que están pendientes. Regresando a los jurados electorales especiales y la experiencia que usted tiene, justamente por haber sido parte de, ¿cuáles son las funciones más importantes que desarrollan los jurados electorales especiales? Lo hemos conversado aquí en alguna ocasión, pero me gustaría contárselo nuevamente a nuestros televidentes, justamente por la coyuntura que vivimos y porque próximamente ya van a abrir sus puertas. Bueno, los jurados electorales especiales tienen, por ejemplo, la misión de cautelar quiénes son los participantes en las elecciones. Ante ellos es que se van a inscribir quienes van a participar y por lo tanto se tiene que verificar que cumplan los requisitos que se hayan dado las elecciones internas en los tiempos, ¿no? Según pueda aplicarse. Igualmente se analizan los antecedentes de cada uno de los candidatos. A mí me correspondió una vez estar en Lima y otra vez estar en el Agustino y San Juan del Urigancho. Y ahí tuvimos casos de personas que realmente no cumplían requisitos y que sin embargo habían estado ya en el cargo de alcaldes. Por ejemplo, en San Juan del Urigancho, el señor Burgos, que lamentablemente no había terminado la media y sin embargo había ingresado a la universidad y ya era abogado y no se acreditaban finalmente los estudios de derecho que había hecho en una universidad de Lima. La realidad es que en virtud de los datos tuvimos que nosotros eliminar a ese candidato a pesar de presiones que había, porque era una persona que tenía un respaldo en esa zona. Nosotros, en los jurados electorales especiales, quienes vayan a integrarlos, tienen como misión cautelar precisamente que no se infiltren quienes no deberían estar ahí. Se tiene que cautelar que durante el tiempo electoral no se esté utilizando el Estado, valga decir, ahora no puede postular el alcalde, no puede repetir el cargo. La publicidad estatal, pero quizás sí el partido, la organización política. O la persona que pertenece al mismo partido y que sí está participando y de pronto se pueden desviar fondos que son de todo el país, de todos los ciudadanos para favorecer un candidato. Entonces tenemos que los jurados electorales especiales tienen que supervigilar que la propaganda respete ciertos requisitos, que no llegue dinero del Estado. Igualmente, durante los comicios se tiene que cautelar que no hayan quienes incidan en alterar la voluntad de los ciudadanos, que se refleje en las elecciones mayoritariamente la voluntad del ciudadano. Se sabe que siempre hay algunas alteraciones, hay errores distintos, pero la idea es que no sea un porcentaje tal que invalide la elección en sí misma, porque también por 5, 6, 7, 8, 10 errores, no se puede decir que se trae abajo un acto electoral. El acto electoral tiene que, para motivar su repetición, ser de una importancia muy grande que estuviera alterando la voluntad popular. Inclusive nos corresponde también derivar los casos que incluyeran delito para que sean sancionados, denunciados por el Ministerio Público, el mismo día del acto electoral. Entonces, son funciones muy importantes que, en la medida en que se cumplen estrictamente, fortalecen la democracia, dan seguridad al ciudadano, legitiman las elecciones, y en ese sentido sí es una alta responsabilidad. Y que acompañan, ojo, diferentes etapas del proceso. Así es. Porque muy bien lo ha mencionado el doctor Angulo, lo cual nos plantea, y seguramente a nuestros televidentes también la siguiente pregunta, ¿cómo atender a tantos candidatos, 115 mil candidatos, cuando hablamos de recibir la documentación, de verificarla, cuando hablamos luego del seguimiento que tiene que hacerse a las acciones de esos candidatos? La realidad es que, claro, el jurado electoral especial está conformado por tres integrantes, pero hay un conjunto de personas que dentro de cada jurado apoyan, hay un personal, exacto. Digamos, en promedio pueden ser unas 10, 15 personas con las cuales nos valemos todos para trabajar en consonancia, en armonía, para llevar la responsabilidad del jurado electoral bajo la presidencia del integrante del Poder Judicial. Entonces, sí es un trabajo mancomunado, que se hace también en coordinación con el OMPE, permanentemente, y con apoyo de la Policía Nacional, evidentemente. Ahora, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado ya el reglamento de gestión de los jurados electorales especiales para este proceso electoral. ¿Ya han habido algunos cambios? Sí, la realidad es que siempre hay que ajustar en función de la experiencia, porque desde, por ejemplo, escoger el lugar, que esa es una tarea ya de otras personas, ¿dónde va a estar ubicado el jurado electoral especial? La mejor posición. La mejor posición, que sea equidistante, generalmente, no muy lejos de la policía, no muy lejos tampoco del OMPE, porque a veces hay que desplazarse, ¿no? Para estar, digamos, cuando se habilitan las computadoras en donde se van a registrar la votación, que se hace descentralizadamente en cada oficina del OMPE. Entonces, eso es muy importante, porque eso genera la confianza, y uno tiene que estar y que las máquinas computadoras estén selladas prácticamente en términos técnicos, para que recién se aperture y se levantan actas. Entonces, uno tiene que estar en constante comunicación. Y eso, digamos, de la experiencia se aprenden cosas que se deben ajustar. Felizmente, a mí me ha tocado funcionar bien, no hemos tenido mayor inconveniente. Pero está muy bien que las normas se ajusten cada vez mejor, porque eso señala la experiencia. Si uno no aplica los errores, las tardanzas, buscar el cumplimiento de plazos. Así como innovaciones. Innovaciones también. Cosas que no se hicieron quizás en el 2014, que se van a hacer para este proceso electoral. Algo que usted quisiera agregar, doctor Angul. Solamente que miremos todos hacia el Congreso. El Congreso, en este año 2018, tiene la oportunidad de hacer la reforma electoral sistemática, que no solo deseamos, sino que el Perú urgentemente necesita. No queremos más Odebrecht. Y eso está en las manos del Congreso. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con el doctor Pedro Angulo, consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Hacemos una pausa. No se muevan. Retornamos con mucho más. Aquí en JN Noticias. Chau.